Hola amigos de Bravísimo, aquí estoy, abro las puertas de mi casa para ustedes, siempre bienvenidas. Puerto Tejada es un municipio con una tradición maravillosa en el norte del Cauca, está a 15 minutos de Cali, es un pueblo donde me crié, tuve infancia de pueblo que es lo más rico en el mundo, lastimosamente mi hijo no tenía esa experiencia, puedo decir que Puerto Tejada por ejemplo jugaba en la calle, mantenía donde los vecinos, era callejerísima, jugaba, lorudísima desde pequeñita, contestataria. Pues de ahí salí como a los 6 años hacia la ciudad de Cali, ahí en Cali hice toda mi historia profesional, personal, educativa realmente porque estudié en dos instituciones, la universidad y mi carrera profesional porque cuando decidí estudiar periodismo y comunicación social, muchas personas que siguen mi carrera saben que empecé en Telepacífico y ganamos premios Simón Bolívar de periodismo con un programa bellísimo que añoro mucho, que se llama Nuestra Herencia. Estando ya en el último periplo cuando sentía que debía emigrar, apareció Mauricio Gómez, estaba entrevistándolo sobre su llegada a Colombia después de estar en Francia, me dice, usted qué hace aquí, cómo sigue yo, qué hago aquí, pues aquí vivo, de aquí soy, y me dice, no, usted creo que está en Bogotá y me iba a venir con la idea de trabajar con Yamia Mata. Conocí un hombre maravilloso en ese entonces que Pablo Lacerna, quien tuvo la decisión de traerme hasta Caracol y también una cantidad de gente que dijo como Camilo Durán, sí, y fue por contarles algo, yo no hice casting, yo no hice nada, yo mostré unas imágenes de mi trabajo y fue por decirles algo, yo me entrevisté el miércoles y el lunes me dijeron, la queremos como la presentadora del fin de semana nuestro, tiene que venirse a vivir a Bogotá. Y un poco, venirme a Bogotá acá. Y ya, llegué a Caracol y llevo ya siete años, casi ocho años. ¿Qué hace que se conecte la gente conmigo? Yo creo que soy irresponsable y transparente, yo puedo decirles, si la gente que me conoce lo sabe, la que está sentada en el sillón de noticias o la que está dando la información es la misma Mabel diariamente, con la que se puede discutir un tema, por ejemplo, política, con la que sale a hacer investigación social. Trato de ser yo, auténtica, sin tanta atadura y tanta cosa que a veces, pues, en esta intermediación de las cámaras aparece. Mi amor ha sido mi ancla, mi amor ha sido mi amigo, mi amor ha sido mi compañero de viaje, ha sido mi partner, yo soy la típica vieja que salió con su jefe y se casó con él. Yo molesto con ese tema porque sí era mi director y viajamos mucho por el suroccidente colombiano y éramos muy amigos, nunca pensamos, todavía nos reímos y decimos, amiguísimos, no pensamos construir un hogar, tener un hijo, apostarle a esto. Y ha sido un hombre tan hombre en lo que eso significa, me ha acompañado, me ha apachado, me ha esperado. Pero en dos sentidos digo me ha esperado, me ha esperado en primera instancia porque yo me casé muy joven, yo me casé a los 26 años, yo me casé, yo no viví, yo me tengo que ir, yo tengo que vivir sola, entonces me fui para Washington, me separé un tiempo, me separé un tiempo, traté de vivir una vida loca que nunca llegó porque yo no soy eso y regresé, regresé buscando lo que había construido, lo que había formado y en ese sentido me esperó. Pero aparte de esperarme allí, ha esperado y esperó, voy a cumplir 10 años de matrimonio y ha esperado para ser mamá, yo apenas hace dos años soy mamá y entonces eso de que te estén presionando apenas te casas de que tengas hijos y todo no, ha sido un buen partner porque todavía no acabamos de llegar a Bogotá, tienes que posicionarte. Lo que uno espera de la persona que está con uno, como dice también ese dicho de finalmente quédate con la persona que cuando salgas de un lugar te llame si llegaste a casa y que ya te conquistó, pero te siga reconquistando, te siga reconquistando, ese es el partner que encontré para la vida. Pánico a la maternidad, yo creo que es una responsabilidad tan grande y cada vez nos lo pensamos más las mujeres, pero aparte de eso tenemos tantas arandelas porque queremos ser buenas profesionales, buenas amigas, buenas esposas, buenas amantes, menos flacas, menos bonitas y todo lo que queremos cumplir pero además ser las mamás número uno y entonces nadie te prepara para eso de ser mamá, nadie te dice, oye, es duro, oye, vas a llorar, lloras porque él llora, lloras porque tú lloras, lloras porque se cae, porque no come, porque tienes culpa, porque sale la placenta y entra la culpa de una, apenas tú tienes a tu bebé, eso es instantáneo. Entonces esos miedos, digamos que siempre estuvieron allí presentes, pero cuando uno siente que llegó, llegó y ha sido la experiencia más bella y maravillosa de mi vida. Más de mamá, bueno, voy a decir que siento, me siento feliz de ser mamá, me siento sexy siendo mamá, me siento viva siendo mamá, me siento retadora siendo mamá y cuando digo sexy es que muchas mujeres cuando vemos que nuestro cuerpo cambia, pues a veces nos avergonzamos y queremos tener 15 o 20 años, pero ya no, pues es que ya dimos a luz, ya no pasa. Yo he buscado incluso en esa maternidad una sensualidad de verdad, de entender mi cuerpo, de entenderme como mujer en este mundo y pasando al rol de mamá, soy súper, súper apapachadora, pero soy fregada, soy muy fregada y muy disciplinada, mi mamá ha sido muy disciplinada y también tengo ese modelo de mujer y, pero Lucia no sabe que mamá es autoridad, pero también es juego y es apapacho, él sí es muy jodido conmigo, ese sí es más, es novio eterno fregado, mamá casi que me dice, ¿dónde estabas? ¿por qué no llega? Como las mamás saben son los hijos hombres, así, ¿dónde estabas? como porque no llega. Pues más que un modelo de familia, yo creo que yo estoy pensando en un modelo de ser humano para Luciano. En esta casa creemos profundamente en dos cosas, primero en que hay que ayudar, hay que ayudar, uno no viene solamente a trabajar para uno y eso Luciano lo tiene claro, nosotros por ejemplo apoyamos fundaciones, tenemos un hijo ahijado, abortado, medio, medio, entonces los fines de semana Luciano sabe que tiene que compartir, así sea hijo único y eso es clave para la formación de Luciano, que no está solo en este mundo y tiene que servirle algo al mundo, eso es clave. El modelo de familia en este sentido yo creo que está fundamentado en el amor, en el amor y la disciplina, porque los hijos son hijos, no son amigos y yo creo en la disciplina. Yo creo que hacemos un buen papel ahí, los dos estamos compensando, no estoy aprendiendo, porque realmente uno es uno antes de un niño y luego otro, yo les voy a contar, yo me leí 30 libros y eran para crianza, como que tu hijo sea y eso no sirve para nada, porque ellos son individualísimos, ellos vienen ya con su carácter, son distintísimos y pues nada, he aprendido mucho, me ha enseñado mucho de mí, de la vida y de él, ahí voy, me tiene paciencia. ¿Existe racismo en Colombia? Existe racismo en Colombia, pero también siento que el país se ha ido abriendo, que el país ha ido entendiendo que hay una población distinta y dentro de esa diferencia, en la parte cultural, en la forma de asumir la vida, como se visten, nos vestimos, o como disfrutamos la música, o como estudiamos, o como esperamos sea nuestro futuro, o como vivan nuestros hijos, pues el país ha ido entendiendo que somos diferentes y eso es un gran aporte, amo mi negritud, pero la amo, o sea, no me imagino un mundo distinto, amo mi negritud, me gusta el chocolate, me gusta la salsa, me encanta bailar, la música del pacífico, viajar, me encanta viajar, me gusta, me gusta la gente transparente, sonriente, alegre, divertida. Te vengo a cantar, te vengo a cantar, el grupo Bahía, me imagino que no la canta. Porque me la dedicaron cuando me propusieron matrimonio, o cuando me estaba despidiendo de soltera, y porque me la ríe. Te vengo a cantar, siempre me recuerda de dónde vengo y para dónde voy. Un libro, La insoportable levedad de Milán Kundera, me encanta, me encantó en un tiempo, lo repito cada vez que puedo y habla de eso, que somos muy poquito, entonces hay que aligerar la maleta. Mis proyectos, ¿en qué ando? Tengo un segundo hijo, a propósito, mi fundación, Fundación Futuro Pacífico, es una fundación que venía haciendo cosas muy altruistas, soñadoras, pequeñas cositas, pero ahorita estamos dedicados a dos temas. Primero, a la prevención de embarazos en adolescentes, y específicamente ayudar a empoderar a las chiquitas de poblaciones negras, afros, indígenas, o poblaciones vulnerables en todo el país. Y eso es decirles, oigan, ustedes son menores, son responsables de su sexualidad, tienen que cuidarse. Un niño no es castigo, ni es problema. Sin embargo, un niño en medio de la pobreza es un pobre más, que hace más pobres a las familias. Ese es mi proyecto, bandera en el 2016. Creo que es un hijo al que le estoy metiendo toda la buena energía. Bueno, amigos, de bravísimo, amigos de siempre, de bravísimo, desde que yo llegué aquí a Bogotá me han acompañado en todo este proceso, en mi carrera, con mi hijo, con todo, pues son de mi casa. Y como son de mi casa, ustedes están invitados siempre a entrar a mi vida. Así soy yo, así, y así es mi casa. Puertas abiertas. Ay, qué delicia para estos días de frío. Por arropense mucho todos ustedes. Los espero siempre en Noticias Caracol. Y nada, gracias por la confianza. Un beso enorme. Hasta pronto.